Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestro curso de gestión de operaciones. Mi nombre es la ingeniera Poles Vegazo y voy a acompañarlos en esta presentación introductoria a la administración de operaciones. Todo buen diseño de una estrategia requiere de un modelo. En el caso de la estrategia de operaciones, ese modelo inicia en el mercado, quien nos va a dar la información sobre las necesidades de nuestros clientes para poder diseñar los elementos que a través de nuestros productos de bienes y servicios puedan satisfacer esos requerimientos. Esta información es analizada a nivel corporativo de la organización y a partir de ahí se generan tres estrategias. Las estrategias financieras, las estrategias de operaciones y las estrategias de marketing. En el caso de las estrategias de operaciones, su objetivo es optimizar los recursos y hacer llegar el producto hacia nuestros clientes de una manera óptima. Eso se realiza a través de un sistema de producción. Todo sistema, sea este de producción u otro, está basado en tres elementos. Las entradas o los inputs, el proceso o transformación y las salidas o los outputs. En el caso de las operaciones, estas entradas están consideradas a través del aprovisionamiento de los factores. ¿Qué factores debemos considerar? Materiales, mano de obra, infraestructura, maquinaria, factores financieros, personas que van a ingresar al sistema para ser procesados o transformados. Una vez que entran al proceso de transformación, este proceso puede ser tecnológico o no. De tal manera que todo lo que ingresó, todos nuestros inputs, sufran una transformación disruptiva y obtengamos al final bienes y servicios con un mayor valor agregado y totalmente distintos a los elementos que ingresaron. Cabe señalar que en este proceso tenemos elementos de retroalimentación y estos elementos de retroalimentación están en función del control de calidad, que es una de las funciones dentro de la estrategia más importantes de aseguramiento de que nuestros productos, bienes o servicios van a satisfacer en un mayor o menor grado las necesidades de nuestros clientes. En esta búsqueda de las organizaciones de poder gestionar sus recursos y de crear un plan de operaciones que les permita no solo satisfacer a los clientes, sino también obtener objetivos de rentabilidad, de calidad y de productividad, es que presentamos este triángulo de operaciones. En realidad, las operaciones están basadas en tres elementos fundamentales. El primer eslabón es la productividad, la cual implica hacer más cosas con menos recursos o con los mismos recursos. Luego tenemos la calidad, la cual nos lleva a crear elementos que aseguren que nuestros bienes o servicios cumplen, no solo con las especificaciones, sino también con los requerimientos de calidad de nuestros clientes. Estos dos, en conjunción, logrados el uno con el otro, nos llevan a organizaciones competitivas, que finalmente es la búsqueda del compararnos con otros y ofrecer mejores productos, bienes o servicios que satisfagan a la mayor cantidad de clientes. Estos tres eslabones son básicos para determinar una estrategia adecuada de operaciones. Para poder ejemplificar algunos casos nacionales de la implementación de un plan de operaciones a nivel de la gestión, tenemos un caso con la empresa Live Sociedad Anónima. Dentro de la declaración de su visión como organización, está que la empresa debe ser una empresa líder en la provisión de alimentos saludables en el Perú, sustentada en mejorar permanentemente sus niveles de servicio y la eficiencia de sus procesos. Para esto, es de vital importancia contar con la tecnología de respaldo necesaria. En el caso de la visión de la IBE, está declarando la provisión de alimentos saludables. Para poder realizar una estrategia basada precisamente en las operaciones, son necesarios recurrir a dos elementos, a la visión de la organización a futuro y a la misión de la organización, ya que una nos señala cómo se va a comportar de manera externa y la otra nos señala su comportamiento a nivel interno, que son dos de las estrategias más importantes para poder definir una estrategia de gestión. El segundo paso al que debemos recurrir para poder establecer un plan de operaciones son definir los objetivos precisamente de nuestras operaciones, es decir, a qué apuntamos como organización y definir las metas de los mismos. En el caso de estudio que estamos utilizando de la empresa IBE, la empresa ha definido cuatro objetivos fundamentales. El primero, mejorar la productividad. El segundo, mejorar la exactitud del inventario. El tercero, obtener trazabilidad permanente a partir del inventario actualizado. Y el último objetivo, tener una plataforma que les permita sostener el crecimiento de la operación con un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. Precisamente, estos cuatro objetivos nos van a determinar la elección de la estrategia a utilizar y, por ende, la consecución de nuestros resultados. El tercer paso será definir las estrategias. Para el caso de la IBE, la empresa se centró en tres estrategias básicas. La estrategia de inventarios, la estrategia de calidad y la estrategia sobre los procesos. Alineando cada uno de los objetivos precisamente a estas estrategias. Los resultados que obtuvo la IBE al implementar y dedicarse a cada una de estas estrategias, en el caso de la de inventarios, fue un eficiente control del inventario en el centro de distribución en tiempo real, que obedece a uno de los objetivos, que en este caso tiene que ver justamente con el manejo y la distribución del inventario. Dentro de las estrategias de calidad, se consideraron dos resultados. El aumento del nivel de satisfacción de sus operadores y clientes internos y externos, es decir, tanto de sus colaboradores como de el mercado. También se consideró la disminución de los errores de despacho, que tiene que ver precisamente con la trazabilidad de los fallos a nivel de las operaciones. Finalmente, dentro de la estrategia de procesos, uno de los resultados más importantes que obtuvo la organización al implementar una estrategia basada en las operaciones fue el aumento de su productividad en casi 48%. Asimismo, también hubo un incremento en las operaciones de picking de 500 a 700 toneladas. Todo ello acarrea obviamente una disminución en los costos y por lo tanto un incremento en la rentabilidad, que finalmente es el objetivo de toda organización.